y y y y y y aquí se ve que ya le habían metido mano esta raya este lleva este candadito ahí lo voy a aplastar con el dedo este y aquí originalmente lo meten y hace clic y ya no hay manera de sacar aquí le hicieron la raya entonces aquí vamos a ver dónde le pusieron el hoyo si la ponemos igualita si la vemos de frente exactamente arriba está la exacto entonces vamos a ver este está desalineado la habían hecho mal entonces aquí es donde le vamos a hacer un pequeño hoyo con el taladero y la profundidad si están bien miren la profundidad si están de acuerdo donde le fallaron fue este hoyo era más para acá vamos a agarrarnos y agarrar esta línea por ahí por ahí mero vamos a ver como lo va ahí está ahora vamos a empujar esa laminita segurito segurito si ahí estoy empujando y ahora hay que sacar la pinche pastilla ahí está ahí necesitamos empujar de acá al mismo tiempo esto se va a estar un poquito incómodo ahí le estoy empujando ahí le estoy empujando ahí le estoy empujando vamos a ver si ahí sale ahí está ahí le estoy empujando ahí, 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 nomás que necesitamos empujarle bien ahí está mira, mientras yo le empujo aquí la laminita a ver, ahí la empujo, deja ver si puedo al mismo tiempo ahora vamos a ver los dos qué es lo que nos está fallando se ven casi igual aquí no se ve desgaste está muy rara esta situación vamos a armar y vamos a hacer lo siguiente mira ahí está el hoyo que le hicimos nosotros ahorita y trae esta guía esta no tiene chiste esta guía va aquí entonces ahorita vamos a armar y probar sin armar nada para no hacer todo el jale dióquiz ahí ponemos así vámonos al bocho a ver qué onda hay mero sin armar nada nomás para no hacer todo el trabajo yo que vamos a ver ahí está ahí está la llave abierta acá entonces le damos ay dios el switch no llegaba hasta atrás raro sí sí me había tocado eso pero por raro pero qué raro que le daba al otro hasta el tope y aún así no así como que no tiene toda la carrera el otro o tiene juego déjame traerlo de voladita para ver aquí está el otro mea pues tiene este jueguito pero el normal y esa separación no será esto es parte de cuando le abre la llave esto es para que abra y cierre pues quién sabe bueno la cosa es que eso era bueno es y es que hasta atrás A ver, ahí estoy deteniendo acá Vamos a ver si es falso contacto Le voy a soltar atrás Acá también Por todos lados trae falsos contactos Bueno, vamos a quitar estos Y aquí va a ser una terminal Entonces, porque mira Ahí no da, me pesco de atrás Y ahí da Entonces También aquí el conector Vamos a quitar estas Ahorita vamos a quitar ya Estas terminalitas Y te voy a cambiar las terminales Igual y con eso ya se va a reír ¿No será que están muy adentro de las terminales? Por eso no alcanza Sí, puede ser Ahí se ve en la vista Hay que rebajarle un poco el plástico Esa es la otra Ahorita por lo pronto te voy a quitar los terminales Quitamos los terminales Aquí con un desarmadorcito Se meta aquí atrás Y vamos a cambiar las cuatro terminales Y ahorita vemos Ahorita le seguimos, Raza Aquí va a estar el pedo, Armis Este, este cable Aquí va a estar reventado por dentro Tú lo ves completito Pero aquí hay falso contacto Vamos a cambiar este terminal Exacto A ver si es cierto que era esto, Armis Ahorita nos damos cuenta Vale, pues ya le hicimos toda la chingadera Ahorita va a quedar Ahí estamos Ahí conectamos Ahí ya está, ni lo como y ya está No le ayudo Sí, es que no le ayudo el hoyo Ahí hay que desconectar la batería mejor Vamos a quitar la pila para hacerlo bien Ok Ahí quedó, Raza Tuvimos que quitar el cuadro En realidad este era el mío La falla, no se ve de ahí Este Aquí se ve que trae corriente Pero haciéndole continuidad De aquí a aquí No hay continuidad Por dentro estaba reventado Era esto Y ahorita al quitarle el cuadro Pues nomás tuvimos que ver aquí En la libreta apuntamos los colores A como van, dibujamos la pastilla Y no son muy buenos para dibujar Pero ahí la dibujamos Y ya la pusimos sin el cuadro Cambiamos la terminal Y cambiamos Este era el de la bronca Vamos a darle marcha A ver qué onda Ahí está Ahí está Ya la marcha Este, ahorita nos regresamos A la llave original Porque no era el switch Pero como quieras Agradeceme que ya te dejé la preparación Para cuando le quieras Cambiar el switch Ya está el agujerito hecho Sí, entonces Al fin de cuentas No era el switch No era la pastilla Era este el que estaba Haciendo Haciendo el daño Pero como quiera Pues ya tenía la pastilla nueva Pero ya te dejamos la nueva Para ya no batallar Listo Ahí quedó raza Son fallas raritas Que nos salen Que nos entretienen un ratito Pero lo bueno Que ya salió Eso es todo Saludos raza Gracias Gracias Gracias